Bienvenida a mi familia cósmica, mi nombre es Ishtar Freya y hoy les traigo los horóscopos de la segunda quincena del mes de enero. Vamos a empezar con nuestros hermosos Aries. Así que vamos a preguntar, Aries, ¿qué te depara en tu vida amorosa esta quincena? Y yo aquí veo que es el momento perfecto para entrar en calma y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienes como de alguna situación un poco angustiante o de un poco de tensión en tu relación, ¿no? Entonces hay que resolver esos problemas. Si estás soltero o soltera, es muy probable que también estés sintiéndote un poco frágil y te preguntes si realmente esta parte de estar soltero, de estar solo, es lo que de verdad tu alma necesita y lo que de verdad tu alma quiere, o si esta persona que te gusta ya puede tener una respuesta favorable hacia contigo. Vámonos con tu vida laboral. Y es que aquí me sale una carta que nos habla de situaciones del pasado, situaciones tensas que se pueden volver a repetir. Entonces estoy pensando que tal vez si tuviste algún roce de opinión o si tuviste alguna situación en el pasado con alguien y no se terminó de resolver, es algo que se tiene que solucionar ya. En tu salud estás liberándote también de algunas cuestiones que tienen que ver con los huesos. Para mí que algo en tus pies o en tus tobillos o una torcedura o algo así es con lo que ahora tienes que lidiar. Vámonos ahora con nuestros hermosos Tauro. Y vamos a preguntar, Tauro, ¿qué te depara esta quincena en tu vida amorosa? Y bueno, hay un renacimiento total. Estás lidiando con una pérdida, estás lidiando con un avance, estás lidiando con un soltar, con un cambio importante en tu vida amorosa, que sea. O porque si estabas en una relación, esta relación está cambiando y se mudaron juntos o están reacomodándose. O si estás soltero, puede ser que estés recuperándote de la relación anterior. Entonces aquí es muy importante que tú aprendas a renacer con toda la magia que hay dentro de ti, porque te están marcando que hay magia para poder crear lo que uno de verdad desea. Así que ten fe. En tu vida laboral, nuevos pequeños proyectos. O sea, no porque sean pequeños algunos o pequeños clientes que no representen así, wow, algo en nuestra vida económica. Quiere decir que no les pongamos atención. Al contrario, a veces muchos de estos chiquitos hacen la diferencia. Si no tienes trabajo, entonces yo aquí lo que veo es que llega una nueva oportunidad o un proyecto en el que puedes subsistir. Vámonos ahora con tu salud. En tu salud yo veo que es importante cuidarte. No estás durmiendo o si estás durmiendo, no estás descansando. Y no solo es el tema de descansar. También creo que tu mente ha estado dando muchas, muchas vueltas y que requieres un descanso porque te pueden empezar a dar otra vez tus ataques de ansiedad y no queremos eso. Así que cuídate muchísimo, mi querido Tau. Vámonos ahora con Géminis. Y vamos a preguntar, mi querido Géminis, ¿qué te depara en tu vida amorosa esta quincena? Estás adaptándote a algo nuevo. Si tú estás en una relación, están adaptándose a algo nuevo, algo diferente, algo cambió. O la rutina, o los niños van a otro lado, no sé, algo se está moviendo. Pero están muy bien. Yo los veo que se adaptan y hacen un muy buen equipo. En el caso de que tú estés soltero, también estás adaptándote a esta nueva vida. O sea, puede ser que ni siquiera quieras de momento tener una relación, sino que estés disfrutando muchísimo el adaptarte a estar contigo mismo y darte tus lujitos para ti. En tu vida laboral nos sale la reina de bastos y entonces esta energía me habla de mucho crecimiento, crecimiento. Pero es un crecimiento que viene de adentro. Digamos que tú estás proyectándote a ti mismo hacia dónde quieres llegar. Entonces tal vez estás replanteando tus prioridades a nivel laboral y a nivel profesional. Si tú quieres este ascenso, pídelo. Pero tienes que saber que al pedir este ascenso, pues obviamente todas otras cosas de tu vida tienen que reacomodarse. Si no tienes trabajo, también entonces proyectate en el tipo de trabajo que realmente quieres. Tal vez has estado buscando en un área que no es la que más amas. En tu salud, como me sale la carta aquí de los enamorados, es muy importante cuidar cuestiones de circulación, cuestiones que tengan que ver con los niveles en la sangre, sea azúcar, cualquier tipo de situación en la sangre o en el corazón, son importantes a cuidar. Vamos con cáncer. A ver cáncer, ¿qué te depara tu vida amorosa para esta quincena? Y yo creo que aquí estás descubriendo tu verdadera capacidad o la verdadera capacidad de tu pareja, de qué tanto dan juntos, qué tanto das tú en una relación, qué tanto te gusta renacer en tus relaciones. O sea, estás reinventando tus conceptos o tus ideales en el amor. Esto en el caso que estés con alguien, pero si estás soltero, también estás como recapitulando tus prioridades. O sea, si de verdad estás en el canal de querer estar con alguien o no, porque yo te veo muy feliz disfrutando de tu tranquilidad. Si tú ya estás en una relación, también siento que esta misma parte de renacer los puede llevar a crecer su familia y a tener un bebé o a mudarse y juntarse, o incluso también alguna cosa que cambie por completo la dinámica. Nueva ciudad, nuevo país, algo diferente. En tu vida laboral hay situaciones que se van. Tu jefe se está jubilando o si no es tu jefe, es una persona cercana con la que laboras que se puede estar jubilando o que lo despiden o que se va y que esto va a generar una reestructura en tu oficina o en tu lugar de trabajo. No tengas miedo, estas reestructuras son favorables para ti. Si estás sin un trabajo formal, entonces yo veo que estás reestructurándote y tal vez empiezas algo independiente. En la salud es el momento de saber nutrirte bien. De verdad, visita a tu nutriólogo, come mejor, aprende qué es lo que es bueno para ti, porque puede ser que tengas una alergia alimentaria de la que no te habías dado cuenta, pero que has estado muy cansado. Vamos con Leo. A ver, Leo, vamos a preguntar qué depara para ti tu vida amorosa durante esta quincena. Y aquí muy importante, el autocontrol. ¿Qué tanto exploto? Ya sea conmigo, con mi pareja, con los demás, qué tanto estoy yo en control de mis propias emociones. Tienes que trabajar mucho con eso porque va a estar muy presente. Si estás en una relación, obviamente puede haber como mucho descontrol emocional y entonces puede haber drama y pelea y todo esto o alguna otra cosa dramática, digámoslo así. Si tú estás soltero, también estás como en esta situación de qué tanto me estoy entusiasmando o qué tan valiente soy para aventarme a decirle a esta persona que me gusta si quiere salir conmigo. Y si no, entonces qué tanto estoy yo disfrutando de esta energía de estar conmigo mismo. En tu vida laboral, ya te veo más tranquilo. Ahora sí pusiste orden, ya pusiste prioridades, ya pusiste qué proyecto es el que hay que resolver primero y ya los veo fluyendo y marchando de maravilla. En tu salud es muy importante que cuides situaciones que tengan que ver con el estrés porque siento que el pelo, las uñas, la piel o algo pueden estar sufriendo de algún estrago, pero esto es solo por estrés. Entonces tú cuídate, descansa y relájate sobre todo. Medita. Vamos ahora con Virgo. A ver, Virgo, vamos a preguntar qué te depara tu vida amorosa para esta quincena. Y ya hay un momento de más simpatía, de más empatía también tú con tu pareja. O sea, habías estado un poco desconectado en los últimos meses de tu pareja o hasta de ti mismo y ahora empiezas a sentir más empatía contigo, con los demás, empiezas a estar más tranquilo, empiezas a ser incluso más amoroso. Si estás soltero, igual puedes empezar con una amistad que se puede convertir a algo más con esta persona. En tu vida laboral, muchos nuevos proyectos. Vas a estar agobiado, pero ojo, tienes que saber realmente qué proyectos puedes tomar y cuáles no, porque puede ser que te llenes de muchas responsabilidades y de muchas cosas que no puedas resolver. Entonces, de poco en poco acepta lo que realmente sí puedes y te va a ir muy bien. En tu salud nos sale la carta de la hormiga, que es una carta muy linda, que nos habla de cómo todo tiene su orden, su espacio y su tiempo. Tú estás ahora dándote un espacio para cuidarte. Estás teniendo conciencia de cuidar tu cuerpo, sea en tu alimentación, que sea en tus hábitos, y esto va a darte muy buenos frutos. Vamos ahora con Libra. Vamos a preguntar, Libra, ¿qué te depara en tu vida amorosa esta quincena? Me encanta que te sale el dios Lug, que es un dios importante para la cultura celta, que nos habla del progreso, de las iniciativas y de todas estas cosas nuevas. Si tú te habías sentido un poco estancado en tu vida amorosa, en este momento ya la ves hacia dónde está caminando, ya ves hacia dónde estás evolucionando y qué tipo de camino es el mejor para ti. Si estás en una relación, ya sabes como hacia dónde se está aventurando esta relación. Y si estás soltero, tú también ya sabes si realmente, si esta soltería te está llevando a cumplir también algunas de tus metas personales. Presta mucha atención. En tu vida profesional te sale el coyote. El coyote nos habla de cosas nuevas, esta potencialidad absoluta de iniciar algo que realmente queramos. Es como el cuaderno en blanco. Ahí tú vas a pintar lo que de verdad quieras pintar. Entonces, si te hacen una propuesta de algo nuevo, acepta. Esta parte de la innovación y de la creatividad va a estar muy presente para ti. Estés en un trabajo o no, tú vas a estar muy creativo. En tu salud, cuida tus ojos. Creo que si pasas mucho tiempo en la computadora, en el celular, por estas situaciones ahora que nos han orillado a estar trabajando mucho con la tecnología, pues a veces las descuidas. Y creo tus ojos son lo más importante en este momento. Cuídate los ojos. Visita a tu oftalmólogo. Y a ver, mi querido Scorpio, vamos a preguntar, ¿qué te depara esta quincena en tu vida amorosa? Yo creo que estás afianzando una relación. Si te encuentras en compañía de alguien, estás afianzando esta relación. Esto ya se está viendo hacia dónde va, ya se ve cómo va a evolucionar, si van a dar para algo más, si esto va a fluir, si se pueden casar, si no se pueden casar, si quieren o no quieren vivir juntos, pero es algo que ya se va a empezar a notar. Entonces, aquí también tú tienes que tomar un poco de liderazgo. Te hace falta un poco más de este liderazgo para llevar esta relación a donde tú quieres. Si tú estás soltero, estás soltero porque es una decisión desde lo más profundo de tu corazón y la vas a disfrutar muchísimo. En tu vida laboral, cinco de pentáculos. Los pentáculos nos hablan de la abundancia y del crecimiento. Estás recibiendo más responsabilidades, pero también estás recibiendo más proyectos. Todo va como junto. Estás en un proceso de éxito y en un proceso de avance. Entonces, no tengas miedo de tomar esto. Sí alcanzas a tomar estas responsabilidades y fluirlas. En tu salud, tienes que cuidar mucho, mucho tus manos. No te estés enfriando. No puedes estar en lo caliente y luego en lo frío o viceversa. Tienes que cuidar mucho tus manos, el dolor de artritis, los huesos. Ten mucho cuidado con eso. Vamos con nuestros hermosos Sagitario. Y vamos a preguntar, ¿qué te depara en tu vida amorosa esta quincena? A ver, Sagitario, yo creo que la capacidad de distinguir la belleza de las personas es algo que va a estar muy presente en ti ahora. Estás pensando qué tan bella es la persona con la que estás o te estás dando cuenta de qué tan bella es el alma de la persona con la que te encuentras. O en el caso de que estés soltero, también estás mirando la belleza interior de los demás. Y a mí esto me parece un verdadero acierto para ti que te va a llevar a conocer gente increíble. En tu vida laboral, bueno, estás construyendo otra vez. Como acabas de reiniciar algo, este nuevo proyecto está en construcción. Yo lo veo muy bien, pero como todo, hay que ser paciente, hay que ser constante y hay que ser disciplinado. Y yo sé que a ti a veces esas cosas te cuestan un poco de trabajo, pero si te enfocas vas a ser muy exitoso. En tu salud, cuida tu columna. Es muy importante que cuides tus posturas. Tu postura a la hora de sentarte, tu postura a lo mejor a lo largo de toda tu jornada laboral, que puede ser que estés chueco y esto esté ocasionándote un dolor o que no descanses bien. Entonces, mientras tú cuides esto, está muy bien. De igual manera, checa tu calzado. Vamos con nuestros Capricornio. Y vamos a preguntar, ¿qué te depara Capricornio en tu vida amorosa esta quincena? Yo te veo, Capricornio, fluyendo de una manera distinta. Te veo un poco más tranquilo. Quizás después de tanto caos, ya viene esta calma. Yo creo que esta entrega en el arte es lo que te va a sacar de esta situación. Es lo que va a enriquecer tu relación o enriquecerte a ti mismo. Involucra situaciones artísticas dentro de tu vida amorosa y vas a estar muy feliz. En tu vida laboral hay un poco de incertidumbre. Tal vez algunas situaciones han estado cambiando de maneras que no eran esperadas y yo sé que los cambios inesperados pues no te gustan, pero también creo que estos cambios a veces nos obligan y nos orillan a salir de nuestras áreas de confort para encontrar nuevas oportunidades. Y en eso estás. Van a llegar nuevos proyectos que no te imaginabas. En tu salud te veo cuidándote mucho tu físico en su totalidad. Estás o pensando regresar al gimnasio, o estás haciendo ejercicio, o estás cambiando tus hábitos, o regresaste a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque tienes mucho más conciencia de lo que realmente quiere tu alma en su cuerpo. Vamos ahora con Acuario. Y a ver mi querido Acuario, estamos preguntando qué te depara tu vida amorosa para esta quincena. Y yo te veo que hay muchas situaciones que se te quedaron inconclusas de relaciones pasadas. Muy probablemente ahora tengas que resolverlas. Estando en una relación o no, situaciones del pasado que quedaron inconclusas o que no se resolvieron, tienen que resolverse porque están regresando. Y todo en la vida es un ciclo. Si tú no lo resuelves, lo vuelves a repetir. Entonces trata de ser muy observador y muy crítico contigo mismo de saber cómo es que yo estoy caminando otra vez en el mismo círculo. O por qué. ¿Cómo me puedo salir de esto para evolucionarlo y que mis relaciones sean mucho más armoniosas? En tu vida laboral, pues un poco más de estabilidad ya. Yo te veo fluyendo y te veo sobre todo brillando. Había habido muchos momentos o muchas semanas anteriores en las que habías estado un poco apagado, un poco confuso, ¿no? De hacia dónde iba tu vida laboral. Incluso hasta pensaste que se iba a terminar un proyecto que a la mera hora no se terminó, que se transformó. Y en esto estás. Yo sigo viendo transformaciones importantes en tu vida laboral. En tu salud, tienes que cuidar tus pies. Quizás andas corre y corre y corre por todos lados y no te das cuenta y puedes tener un mal paso que te puede llevar a que te luxes un pie, a que te lastimes. Entonces cuida mucho cómo caminas y no vayas tan deprisa. Vamos con Pisces. A ver, mi querido Pisces, ¿qué te depara tu vida amorosa? Para esta quincena. A ver. Bueno, Pisces, tú estás, pero confundido. Estás feliz, por un lado, en tu vida amorosa o estás feliz en tu vida matrimonial o sentimental, en tu noviazgo, como sea. Pero de todos modos, dentro de ti hay algo que todavía no te termina de cuadrar o que no te termina de gustar. Yo te sugiero que esto que no te gusta tanto lo pongas sobre la mesa para que te comuniques de manera eficiente con tu pareja. Si estás soltero, pues de igual manera estás con una posibilidad muy grande de involucrarte con una persona que ya tiene una pareja. Ten mucho cuidado. En tu vida laboral, bueno, puede ser que personas empiecen a hablar de ti o que te sientas criticado por tu trabajo. O sea, que alguien más te llegue y opine acerca de lo que tú estás haciendo que a ti no te guste o que te caiga un poco pesado. Tómatelo bien a la ligera, ¿eh? Esto no es personal. Tú bien seguro de lo que estás haciendo porque tú brillas. Por el simple hecho de ser tú, brillas. En tu salud, estos dolores de cabeza, cuídalos. O sea, no sé por qué te está dando tanto dolor de cabeza. ¿Estás comiendo bien, Pisis? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás muy estresado? De verdad, ten mucho cuidado con esto porque yo veo que te habías liberado por un tiempo de tus dolores de cabeza y ahora pueden regresar. Pues esto ha sido todo. Para mí ha sido un placer como siempre. Nos vemos en la próxima quincena. Y te recuerdo que aquí van a aparecer todas mis redes sociales para que me contactes en caso de que quieras o necesites alguna consulta personalizada. Yo me despido. Nos vemos pronto. Te mando un beso. Bye, bye.